Música Tengo una camisa negra, doy amor, doy luna de luto Tengo en regối, una pena y es por culpa del futuro O que diputado no me quiere, no te pierdas, no te pierdas Tengo una camisa negra, doy amor, doy amor, doy amor, doy amor Porque yo en regixo, de grande y toda madre, con tu amor Yo quiero morir juntos y lleno de dolor Vencibí en el cerebro, al mar con el corazón Desde que no te fuiste un sol Tengo la cabeza negra, yo quiero que tengo el alma Yo con ti perdí la cama y casi te pasa Mi cama va a ser, cama, 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 baby Es gala, yo quiero que tengo el alma Tengo la cabeza negra, yo quiero que tengo el alma Yo quiero que centro de la vida Tengo una cabeza, como yo quiero que tengoesteem Seguither ن Loф Hooradá Pen my hands Tingé Tengo la borrowed Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Porque yo me chumo a Luria, hoy me está de oscura Vienes por la tarde, tú que no llegas, que se mire la vuelta estrella Tengo la camisa negra, es un pareja de la vuelta Me parece que todo lo que es, y por tu rato, y por tu mentira, que maldita Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa Tengo la camisa negra, yo como no me interesa ¡Suscríbete al canal!